Vamos con más accidentes, y es que los accidentes de tránsito continúan cobrando vida en La Romana. Hechos además que llaman la atención de la población. José Báez nos habla de estos casos y otras informaciones desde la referida provincia en su resumen noticioso. Buenas noches, José, adelante. Buenas noches, José Báez, desde la ciudad de La Romana, en este martes, con una temperatura bastante caldosa. ¿Para qué estamos para presentar las principales? En las condiciones que son trasladados a la sala de emergencia del Hospital de La Romana, personas que sufren accidentes de tránsito y que los mismos reciben golpes en la cabeza, fracturas en sus piernas y laceraciones en diversas partes del cuerpo, es alarmante. Es por ende que las propias autoridades del Hospital de La Romana, que dirige la doctora Jalcilfa, continúa haciéndole el llamado a todos los conductores a que deben de manejar con mucha precaución y sobre todo en las carreteras. Este otro caso, en donde este joven se estrelló en el muro que divide la avenida Padre Abreu con la calle General Gregorio Luperón de la entrada de la ciudad. Este perdió el control de la motocicleta, estrellándose con el muro que divide estas dos vías y fue trasladado a la emergencia de este centro de salud. Es por ende que las propias autoridades de AMED continúan apretando en todo lo ancho de esta ciudad con los operativos para obligar a aquellos ciudadanos a obedecer y respetar las señales de tránsito. Esta señora fue detenida por miembros de la Policía Nacional en esta ciudad. La misma se le hizo parada y que los agentes la obligaron a exposarla, ya que se comportó de manera agresiva y violenta con los miembros actuantes. Esta fue conducida a la Dirección General de la Policía, donde está siendo investigada con relación a su actitud. En una última información del ámbito local, se realizó la Asamblea Eleccionaria de la Junta de Vecinos Un Paso a la Libertad del mencionado sector del Picapiedra en la parte alta. Y es que estas elecciones tuvieron que realizarse debido al problema que está surgiendo en este sector con la Junta de Vecinos y los miembros actuales. Dentro de los seleccionados en esta Asamblea Eleccionaria, realizada el pasado domingo en la tarde, en la que estuvieron participando las propias autoridades del Ayuntamiento de Villahermosa, la vicealcaldesa, la encargada de la Inspectoría de la Policía, entre otras autoridades, como el presidente del Partido Reformista y regidor de la Municipio Cabecera, el licenciado Yesel Bautista, Heriberto Beroy, del programa de enlace con la Junta de Vecinos y el señor Johnny Vera, quedando como presidente de esta Junta de Vecinos, Teni Encarnación, entre otros. Eso es todo lo que tengo desde este Boca 1049, y la hermana para la Red de Noticias CDN, le reportó José Baez. Muchas gracias, José. Ya nos veremos con Dios mediante en el día de mañana.